Estas viendo VES TV Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web diseñada para brindarles una experiencia más completa navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte conéctate con nuestros asesores resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel VES Cable es tu conexión con el entretenimiento de calidad Visita www.vescableperu.com.p VES Cable para todos Estas viendo VES TV www.vescableperu.com.p Ahí está, ahí está, ahí está ¡Estamos señores! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Zero Spoilers Ya empezó para todos ¿Cómo están en este rico sábado? Quiero que me lo cuenten De 2 a 3 de la tarde ya saben que siempre estamos con ustedes Así que por favor, díganme Saludamos también a todos los que nos están viendo en estos momentos a través del Facebook Ya saben que en los comentarios también nos pueden saludar y decir qué es todo lo que quieren ver aquí en Zero Spoilers Stephanie Cedrón Como ustedes siempre Divirtiéndolos y sobre todo dándoles todas las noticias útiles Ya sea tecnológicas, del universo geek también Tenemos la cartelera, los estrenos Por ahí también tenemos estrenos en mundo de streaming Así que todo, absolutamente todo para ti aquí en Zero Spoilers Ya empezó este programa divertido y súper útil para ti Así que vamos a empezar ahora sí con Enfoque Digital Y arrancamos así de rápido con nuestro primer segmento Porque de verdad a ustedes no les ha pasado alguna vez que de pronto están con el celular y tienen que enviar algo importantísimo De repente tienes que hacer ahí un movimiento bancario o tienes que hablar con esa persona importante y el trabajo y ¡pam! se te apaga el celular ¿Qué hacemos hermano? ¿Qué hacemos? No te preocupes que tal vez en algún momento de tu vida llegue esa batería tecnológica que jamás pero jamás se apague ¿Y qué crees? Próximamente podría ser una realidad gracias a una startup china que nos está presentando una batería que puede durar escúchalo bien ¡50 años! ¡La quiero ya! ¿Se imagina tener un celular que ya no necesita estar cargando frecuentemente? Pues probablemente algún día llegue ese momento La startup china BetaVolt anunció la creación de una batería que puede durar hasta 50 años sin necesidad de ser cargada o recibir mantenimiento Este invento está compuesto por 63 isótopos nucleares en descomposición que se convertirán en energía eléctrica cuando se desintegre Además, el tamaño de esta batería atómica es más pequeña que una moneda convencional Y sí, esta batería es atómica lo que podría generar cierta preocupación Sin embargo, la startup aseguró que es segura al no tener radiación externa Incluso se puede usar en dispositivos médicos como marcapasos y corazones artificiales Otra característica interesante es que puede funcionar en temperaturas que oscilan entre menos 60 y 120 grados por lo que tampoco hay riesgo de que se incendien o explote Asimismo, estas baterías no serían dañinas con el medio ambiente ya que después del periodo de desintegración los 63 isótopos se convierten en un isótopo estable de cobre que no es radioactivo ni tampoco contaminante La potencia es de 100 microvatios aunque planean producir con 1 vatio para el próximo año Por el momento, el producto se encuentra en un periodo de prueba por parte de la empresa para después ser producida masivamente y darle uso comercial No cabe duda que resulta interesante esta innovación De ser un éxito, sería mucho más cómodo el uso de diversos aparatos electrónicos Gracias Startup Betabolo máximo Batería que puede durar 50 años del tamaño de una moneda Es increíble, bueno, algún día llegará a nuestras manos Lo necesitamos ya, por favor, que levanten las manos Yo levanto todas las manos ahorita a quien se le ha apagado el celular en ese momento necesario Bueno, próximamente la tecnología nos va a ayudar Y ahora sí, te tengo un datazo, un datazo Así que no te puedes perder esto Porque en Lima, señores, sí, aquícito Hay un restaurante, una pollería que es fuera de lo convencional Tú me vas a decir, una pollería, Stephanie ¿Cómo hacer eso convencional o fuera de lo convencional? Pues, ¿qué crees? Tiene un androide gatito Sí, que va a llevar tu pedido, pero rapidísimo Cada día la tecnología avanza sin cesar Y un claro ejemplo de esto es el robot mozo que opera en un restaurante de Lima Este innovador invento ha impresionado a numerosos comensales Con su peculiar forma de brindar el servicio Te da curiosidad y quieres saber un poco más Entonces no te pierdas esta nota de tecnología Aquí, en Cero Spoiler Hay una pollería que se distingue de las demás Gracias a la presencia de un divertido androide con apariencia de gatito Este singular robot No solamente se aproxima a las mesas de los clientes para llevar sus pedidos Sino que lo hace con una sorprendente velocidad Además, al entregar el pedido El robot le brinda a los clientes un mensaje ubicado en su parte trasera que dice Gracias por su preferencia Al parecer la tecnología viene avanzando a pasos agigantados Y ver esto en restaurante limeños llama mucho la atención Muchos comentarios alrededor de su innovador servicio Una de las principales dudas estuvo relacionada con el salario del felino robótico Ya que era el mesero que más trabajaba en ese restaurante Por otro lado, también se consultó por el tema de las propinas que si uno le tenía que dejar algo Otros manifestaron que pensaron que estaban en Japón y no en Perú Antes de cerrar esta nota divertida y tecnológica queremos hacerle una pregunta a todos nuestros televidentes de Zero Spoiler ¿Crees que la inteligencia artificial manifestada en este tipo de androides van a reemplazar al ser humano? Una pregunta que en un futuro no muy lejano lo sabremos ¿Qué te dije? Zero Spoiler Tenemos los datazos Así que si quieres una cita en donde esa primera cita en donde sí o sí se va a acordar de ti o no pues yo creo que si le traes un gatito androide ya lo hiciste ya lo hiciste así que ahí lo tienes podría ser algo distinto fuera de lo común Ahora continuamos con el 5G El 5G ¿Qué está pasando con el 5G? Realmente que ha llegado impresionante a todos los lugares del mundo y claro también a nuestro país de manera abrumante Así que vamos a hablar y contemplar un poco más sobre lo que significa esta quinta generación de comunicación móvil Vivimos en un tiempo fascinante en la era de la información donde la conectividad se ha convertido en el motor que impulsa la innovación y el progreso en cada rincón de nuestras vidas y ahora con la llegada de la tecnología 5G la más reciente generación en redes inalámbricas estamos en el umbral de una revolución en nuestra forma de conectar y comunicar Hoy nos sumergimos en el mundo del 5G para descubrir su crucial importancia Prepárate para un viaje emocionante a través de esta nueva era tecnológica 5G conocido como la quinta generación en el mundo de las comunicaciones móviles es mucho más que un simple salto desde su predecesor el 4G Es cierto que muchos lo reconocen por ofrecer velocidades de descarga impresionantes pero su verdadera magia hace algo mucho más grande su habilidad para actuar como el pilar de un sinfín de servicios y tecnologías novedosas Imagínase el 5G como un ecosistema un universo en sí mismo donde conviven múltiples tecnologías avanzadas desde la tecnología de la inteligencia artificial hasta la realidad aumentada pasando por la computación en el extremo de la red y una cobertura sin precedentes El 5G es la plataforma que está configurando el futuro de nuestras interacciones tecnológicas Además las redes 5G están marcando un nuevo capítulo al integrarse con la tecnología de satélites en órbita baja Este avance promete llevar la conectividad hasta rincones rurales y remotos así como en zonas donde la infraestructura terrestre presenta limitaciones Imagínate la posibilidad de conectar tu teléfono celular 5G directamente a un satélite Estamos presenciando una verdadera revolución en la forma que nos conectamos y comunicamos 5G 5G ¿Y tú ya tienes en tu celular 5G? Si no, ¡quéjate! ¡quéjate ahorita mismo! Bueno, ahí está La tecnología está llegando definitivamente y así continúan las generaciones una tras otra y la red móvil está aquí para quedarse cada vez mejor ¿no? Pero claro, sí, es cierto no te voy a mentir aún tenemos muchos, poquitos, bastantes problemitas pero con algo que realmente me gusta pero me gusta y sí, hemos tenido problemas pero ¿con qué? Debates Debates sobre la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en muchísimas cosas en el mundo pero pero tú dime ¿acaso también te va a reemplazar tu trabajo? Señor camarógrafo que me está mirando ¿ya no va a estar y estar un robot? ¿o tú que me estás mirando en tu casa ¿tu trabajo también se lo va a llevar el robot? Bueno, vamos a conocer un poco más sobre esta nota sobre lo que hará o no la inteligencia artificial Un nuevo análisis del Fondo Monetario Internacional ha concluido que la inteligencia artificial puede afectar a los puestos de trabajo Como estamos notando la inteligencia artificial tendrá la capacidad de realizar tareas que ejecutan los humanos esto ocasionaría la reducción de la demanda de mano de obra afectando los salarios e incluso erradicando puestos de trabajo ¿pero qué se puede hacer al respecto? La directora del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva recomendó que los países establezcan redes integrales de seguridad social y ofrezcan programas para capacitar a los trabajadores Cabe precisar que la inteligencia artificial también puede generar nuevos puestos de trabajo De hecho algunos cargos relacionados que están surgiendo son auditor en algoritmos y experto en automatización robótica Incluso en el Perú la Universidad Nacional de Ingeniería lanzará este año la carrera de inteligencia artificial Así que ya lo sabe no hay que ponernos alarmistas con el avance de la inteligencia artificial sino que debemos integrarnos con el crecimiento de esta Así que ya ve buscando otra chamba no mentira Bueno ahí lo tiene la inteligencia artificial realmente que ha llegado sí para traernos cada vez distintas cosas con las que nos pueden ayudar y también con lo que nos pueden desplazar pero tranquilo aún somos seres humanos y todavía tenemos chamba no te preocupes ya para la próxima semana ¿qué crees? Tal vez estará acá una conductora de inteligencia artificial hablando contigo ¿tendrá mi chispa igualito? No, no lo sabemos pero sí es cierto que tenemos que investigar cada vez más sobre esos trabajos en los que tal vez las personas ya no serán necesarias Ahora sí señores llegó la app de la semana así que acompáñenme a ver este divertido y sobre todo interesante segmento Me encanta me encanta este momento porque en Cero Spoiler somos recontrapositivos útiles para ti y queremos traerte esta vez HappyFi esta herramienta esta aplicación en donde te va a poder ayudar a estar un poquito mejor contigo mismo y estar feliz tal vez en un momento que realmente lo necesites Hoy en nuestra app de la semana te traemos a HappyFi una herramienta que te ayudará a estar feliz ¿quieres enterarte un poco más? no te despegues de la pantalla de Cero Spoilers en el ámbito tecnológico existen aplicaciones para satisfacer diversas necesidades y quiero compartirles una que se enfoque en promover la felicidad me refiero a HappyFi una plataforma que ofrece actividades y juegos respaldados por investigaciones científicas de psicólogos y neurocientíficos su propósito es entrenar tu mente para desarrollar habilidades que fomenten la felicidad con resultados efectivos según afirman el 86% de los usuarios regulares experimentan mejoras en su felicidad en un laxo de dos meses una app completamente sorprendente por otro lado los expertos detrás de HappyFi buscan esclarecer una de las interrogantes más antiguas y debatidas de la humanidad la naturaleza de la felicidad a través de sus investigaciones proponen que la felicidad es un resultado de una combinación entre la satisfacción general con la vida y el bienestar del día a día estos dos aspectos son bastante estables lo que significa que aunque nuestras vidas evolucionen y nuestros estados de ánimo varíen nuestra felicidad generalmente está más influenciada por nuestra genética que por otros factores sin embargo argumentan que es posible efectuar un cambio positivo en este sentido mediante la realización de constantes ciertas actividades como las que propone HappyFi en resumen HappyFi se posiciona como una herramienta que combina la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida emocional de sus usuarios ofreciendo un enfoque interactivo y personalizado hacia la búsqueda de la felicidad ahora voy corriendo a descargar HappyFi Ah, bonita ¿no? Bonita esta aplicación así que recuerda no veas el vaso medio vacío sino medio lleno que interesante dato muy interesante dato sobre el tema de la genética dice que de repente no es por algo que te pasó sino que genéticamente estás predispuesto a sentir más alegría o no a estar más alegre o tener cara de cachaco no lo sé bueno así lo dicen los expertos ya sabes esta aplicación te puede ayudar HappyFi en español HappyFi en inglés pero ya sabes te la mostramos así que búscala por favor te vas a divertir y te vas a dar cositas interesantes para tu día a día con esto se nos fue así el primer segmento de enfoque digital pero no te preocupes porque venimos ahora con Mundo Cine Mundo Cine Mundo Cine agarra tu canchita mira oye me han visto un poquito ¿no? con melona acá Dios santo miren esta canchita me muero vamos a comer entonces ahorita porque tenemos ya los estrenos acabamos enero despedimos enero y justamente traemos febrero primero de febrero llega con muchísimos estrenos despedimos enero y recibimos el nuevo mes con estrenos imperdibles así que marca tu calendario porque desde el 1 de febrero disfrutarás de las más interesantes películas que la cartelera tiene para ti una historia de muerte donde el matrimonio es el principal sospechoso así podemos definir a Anatomía de una caída que nos presenta a Sandra una escritora que vive alejada en los Alpes junto a su esposo Samuel y su hijo Daniel esta aparente vida tranquila acaba cuando encuentran muerto a Samuel en un inicio se cree que fue una caída accidental desde el balcón pero después salen hipótesis de un suicidio o asesinato en el que Sandra es la principal sospechosa a partir de ese momento se inicia un juicio donde se descubren los problemas emocionales de Samuel y de la conflictiva relación que tenía con su esposa fue suicidio o asesinato pero si lo tuyo es la acción entonces no te puedes perder de héroe por encargo donde conoceremos a Mason Petits un ex operador de fuerzas especiales que acepta la propuesta de ser la seguridad de una periodista que va a entrevistar al dictador del país ficticio de Paldonia sin embargo al llegar se toparán con un golpe de estado por lo que tendrán que huir no sin antes esquivar los muchos intentos por retenerlos protagonizada por John Cena esta película promete muchos momentos de acción con un toque de comedia si quieres sentir miedo te recomendamos Terror en el ascensor una película que nos contará la historia de Ross Hepburn una actriz que queda atrapada en un elevador junto a un extraño a medida que van cayendo el peor de sus miedos será una realidad ¿Quién es el hombre extraño? ¿Qué sucederá si caen? Descúbrelo viendo este largometraje este mes también arranca con un documental sobre nuestras tradiciones ya que se estrenará Carnaval donde a lo largo se presentará un grupo de carnavaleros que relatarán cómo se vive esta festividad llena de música comida bebida y color todo esto acompañado con material de hace 50 años un documental que retrata bien las costumbres que nos identifican y nos hace valorar más nuestro sentir como peruanos así es como le vamos dando la bienvenida a febrero así que júntate con tus amigos y vamos todos al cine ay se acabó se acabó producción se me acabó la cancha no puede ser que me dan poquito pues me dan poquito se pasaron ya no importa no importa es que está buenaza yo veo la cartelera y ya estoy así ya me quiero comer todo porque está increíble y carnaval hablando de eso febrero se nos viene pero ahorita ahorita exactamente así que vienen los carnavales en todo nuestro Perú ya sabes viaja primero por acá porque hay de todo después sales primero lo nuestro después el resto y la cartelera está buenaza John Cena también regresa divertidísimo hemos visto un buen personaje divertido metiéndole su acción tenemos mucha cartelera para ti pero sabes que más tenemos para ti mundo streaming aquí hay nuevas novedades en la plataforma vamos a verlo esta semana no te pierdas de los nuevos estrenos que llegan a las plataformas de streaming y lo podrás disfrutar desde la comunidad de tu casa porque estas plataformas están tan de buenas que nos regalarán historias y series muy interesantes que no te desapegarán de la televisión aquí en Cero Spoilers te lo contamos de enseguida La Gran Noche del Pop si te acuerdas de la emblemática canción We Are The World pues Netflix te trae la historia completa sobre el detrás del desarrollo de esta pieza sonora que se convirtió en un himno mundial dirigido por Van Guyen el documental invita a revivir aquella reunión del 25 de enero del año 1985 en que un elenco estelar de grandes artistas se reunieron en un estudio de Los Ángeles para grabar un tema con el noble fin de aliviar la hambruna en África al principio se estimó una grabación de voces de 20 personas sin embargo aparecieron 45 artistas en los micrófonos entre ellos Bob Dylan y Cindy Looper el resultado fue un éxito vendió más de 8 millones solo en Estados Unidos y recaudó aproximadamente 147 millones de dólares lo cual fue distribuido para los más necesitados en el continente africano así que este 29 de enero no te pierdes la historia de este gran colectivo de músicos que marcaron un hito en la historia mundial Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis esta serie muy conocido por los fanáticos del anime sigue la historia de un niño llamado Percival que vive con su abuelo en un lugar remoto de repente cambia su destino un ser misterioso se le aparece un día y le revela un impactante secreto en donde el niño está destinado a formar parte de un grupo juntos se llaman Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis así emprenda un viaje para descubrir aquellas cosas que desconocen conociendo a nuevos amigos que le ayudarán a entender mejor este destino del que está conectado la serie llegará a Netflix el 31 de enero y aseguran que encontrarán con el doblaje disponible de cuatro idiomas La Chica Salvaje una película de misterio y suspenso llega a la plataforma de Amazon Prime se trata de una mujer conocida con el seudónimo de la Chica de Pantano porque vive aislada en una casa solitaria por Carolina del Norte ella creció ausente de sus padres y un día conoce a dos jóvenes en el cual empieza con uno de ellos un romance sin embargo días después encuentran el cadáver de uno de estos hombres cerca a su casa la multitud de los vecinos acusan a la Chica de Pantano como la principal sospechosa así el mundo de streaming se despide de enero con sus últimos lanzamientos entérate de las nuevas series y películas que nos traerán más adelante aquí en ser spoilers siguen sin traerme cancha porque no importa me lo voy a hacer yo misma para poder ver todos los estrenos que hay en streaming de verdad que está impresionante así que tienes un tiempito para el cine te me vas al cine tienes un tiempito para estar ahí en casita pues ya sabes todo el streaming que tenemos para ti grandes novedades en suspenso también en acción en animes los animes están pero que te digo pero en un ratito también vamos a hablar de eso a través de universo pero ahorita estamos aquí en el mundo así que te cuento te cuento no más que Jim Carrey tiene ya ¿cuánto? 60, 61 no 62 años acaba de cumplir este mes de enero así que tenemos unos datos y curiosidades que te tenemos que contar porque realmente en qué película no lo hemos visto la máscara Ace Ventura Sonic es actor de actores señores Jim Carrey el famoso actor de emblemáticas películas como la máscara Ace Ventura y el Grinch cumplió 62 años este mes por eso hoy recordamos algunos hechos curiosos que giran en torno a él en 2019 publicó en su cuenta de Twitter una caricatura de la ejecución pública de Benito Mussolini y de su amante Clara Petashi esto no cayó nada bien a la nieta del dictador y también política Alessandra Mussolini quien lo llamó bastardo al ser consultado el actor dijo que ella podía voltear la caricatura y ver a su abuelo saltando de alegría vaya respuesta no es un secreto que en la máscara se emplearon efectos especiales que de seguro habrán requerido una buena inversión pero el actor también les hizo ahorrar un poco a la producción ya que los movimientos corporales que hacía eran tan flexibles y caricaturescos que no era necesario mejorarlos digitalmente durante una entrevista para la promoción de la película mentiroso mentiroso Carrie hizo honor al nombre del filme mintiendo sobre la trama ¿cómo así? pues dijo que se iba a tratar de un ex soldado convertido en cocinero y que termina encerrado en un acorazado de guerra con unos terroristas curiosamente esa era la sinopsis de la película Alerta Máxima hay papeles que decidió no interpretar como el doctor malito en Austin Powers International Man of Mystery que terminó siendo interpretado por Mike Myers esto se debió a que prefería enfocarse en mentiroso mentiroso también rechazó participar en la secuela de la máscara cuya película terminó cambiando en su totalidad llamándose el hijo de la máscara bueno ya sabemos que esa secuela terminó siendo un desastre la película El Grinch probablemente no sea uno de los favoritos de Carrie debido a todo lo que tenía que ponerse para entrar en personaje él mismo confesó que se sentía enterrado vivo las prótesis faciales el maquillaje y el pelaje en todo el cuerpo imagínense la cantidad de horas que se debía pasar en prepararlo esto hacía enojar al actor y ese carácter lo sintió el equipo de caracterización en especial el maquillador Kazuhiro Suji quien pensó en renunciar pese a que Suji se quedó porque el actor le pidió terminó asistiendo a terapia para superar la constante presión que vivió durante el rodaje así culminamos esta serie de hechos curiosos en torno a Jim Carrey y si usted vio una de sus películas ¿cuál es su favorita? y si ya sabías que también obviamente protagonizó al Grinch entonces si eres un verdadero fanático de Jim Carrey o también de la película pero es que claro todos esos tiempos había imágenes generadas por computadora pero también se hacía bastante pero bastante maquillaje y capas de capas de capas imagínense todas las largas horas que tenía que estar y estamos hablando de más de 10 hasta 15 horas donde quería estar sentado para que le pongan todo el traje el vestuario el maquillaje y él estaba como bien dice enterrado tras capa y capa y logró aún así hacer un personaje entrañable que estamos hablando del Grinch y claro la máscara a quien no le gustó a quien no le gustó ahí veíamos a Cameron Dia era modelo y de pronto dijo quiero estar en la actuación y dijeron oye queremos una actriz como de su perfil nueva que nadie conozca a ver cómo funciona y claro funcionó porque hoy todos conocemos a Cameron Diaz bueno ahí está Jim Carrey 62 años me siento mal yo siento que tenía 22 hace poquito 62 añitos para Jim Carrey feliz cumpleaños Jim eres lo máximo vamos a continuar ahora sí con que las tres películas más taquilleras de la historia pero las últimas tres porque claro siempre ha habido las taquilleras pero ahora sí te contamos las últimitas señores ¿cuáles fueron? ya la sabes a lo largo del cine mundial siempre se ha movido mucho dinero gracias a la taquilla es por eso que en Serio Spoiler te traemos las tres películas más taquilleras en la historia del mundo del cine hasta el momento en el número 3 tenemos a Avatar el sentido del agua el trama comienza con Jack Zully y Nechiri que se han convertido en padres y hacen todo lo posible por mantener unida a su familia cuando en acontecimientos imprevistos los alejan de su hogar los Zully viajan a través de inmensos confines a la luna de Pandora y huyan a un pueblo que vive en armonía con los océanos que le rodean allí los Zully deberán aprender a navegar por el peligroso mundo del agua y también a ganarse la aceptación de su nueva comunidad esta película fue lanzada en el año 2022 y dirigida por James Cameron con una inversión de 350 millones alcanzando por el momento una recaudación de 2.244 millones la secuela llegó 13 años después en el puesto número 2 se ubica los Vengadores Egg Game la trama trata sobre el universo que está totalmente en ruinas por culpa de Thanos y sus aliados sobrevivientes pero los Vengadores deben unirse para tratar de acabar con este villano y que la calma y el orden se restaure en el mundo este largometraje fue lanzado en el año 2019 y así siendo fin de la saga de Avengers con una inversión de 450 millones de dólares alcanzando una recaudación de 2.797 millones incluso por un corto tiempo estaba en la casilla número 1 consagrándose la más taquillera pero tiempo después le arrebataron el primer lugar y cuál fue que le arrebató el primer lugar a los héroes de Marvel fue Avatar la primera secuela nos cuenta que Jack Zully es un ex marín confinado en una silla de ruedas pero a pesar de su abatido cuerpo Jack sigue siendo un guerrero de corazón y es reclutado para viajar años luz a un supuesto humano en Pandora donde un consorcio corporativo está trayendo un raro mineral que será clave para la solución de la crisis energética en la tierra este film se creó en el año 2009 cuando Jess Cameron se le ocurrió la idea de crear un planeta con una nueva especie y enfrentar a los humanos un éxito total con un presupuesto de 237 millones llegó a recaudar 2.847 millones tres geniales películas que nos hicieron disfrutar en las salas de los cines y si latinaste aún aunque sea digo yo si no no te preocupes tienes que quedarte viendo ser spoilers porque siempre te damos esos datos interesantes que tal vez no sabías James Cameron lo máximo realmente lo máximo tenemos Avatar cuánto demoró para lograr la otra imagínense y después de todo ese tiempo de todos esos años apareció con otra película que también fue un exitazo y es que James Cameron siempre le ha interesado todo el mundo subacuático él mismo ha hecho largas horas de buceo este director tan aclamado a través de sus películas como la tenemos también en Titanic que se acerca al agua siempre este tema ha sido muy importante para él y que otras películas bueno te lo voy a contar en otra nota aquí en Cero Spoiler en otra semana así que tienes que continuar con nosotros y ahorita nos vamos a una brevísima así pausa pausita chiquita nomás porque vamos a regresar con mucho más aquí en Cero Spoiler así que ya regresamos por favor no te me vayas que viene Portal Day Música Música Estás viendo VES TV Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web diseñada para brindarles una experiencia más completa navega elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte conéctate con nuestros asesores resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel Vez Cable es tu conexión con el entretenimiento de calidad visita www.vescableperu.com.p Vez Cable para todos No te pierdas cero spoilers de 2 a 3 de la tarde todos los sábados aquí por Vez TV tu canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de un campeonato espectacular Vez Cable para todos Si miras Si ves piratería no verás a la bicolor luchar por ir al mundial La televisión es un ingreso fundamental para tu club por eso cuando miras pirata estás perjudicando directamente a tu equipo Suscríbete a canales oficiales No solo necesitamos tu aliento necesitamos tu apoyo el fútbol peruano y toda su gente Estás viendo Vez TV ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de nuevo señores Bienvenidos aquí una vez más en cero spoilers estuvimos solo un ratito fuera pero ya regresamos otra vez con ustedes espero que no haya cambiado de canal por favor y si no regresa regresa te voy a llamar con la mente en este momento porque viene ya Portal Gamer Sonic Sonic Estábamos hablando justamente de Jim Carrey y ahora lo tenemos a través de Sonic City pero en sí solo el juego lo vamos a tener en una nueva versión ¿Cómo va a ser? Al estilo Fall Guys ¿Te gustaría? Bueno, te cuento que no aún no es una realidad es un rumor pero un rumor muy muy fuerte ¿Estarías dispuesto a probar este juego? El popular y muy amigo Sonic podría tener su propia versión de juego al estilo Fall Guys o Stumble Guys para dispositivos móviles este año Esto ha sido reportado por Insider Gaming donde han recogido información de un usuario de Twitter que ha demostrado su fiabilidad por varias filtraciones relacionadas con Acluse Este mismo habría afirmado que se está desarrollando un nuevo juego para móviles de Sonic que se lanzará a finales de este mismo año lo cual no es una fecha al azar de que podría coincidir con el estreno de la tercera película en cines Rumores tras rumores se especula que este juego será categorizado como un spin-off al igual que Fall Guys eso significa que trataría de un Battle Royale un modo muy popular en estos últimos años de que lo vuelve multijugador y eso en todo el mundo lo hace más preferible recordemos que en el 2023 fue el año más galardonado para Sonic y sus creadores ya que tuvieron dos juegos varios sets de Lego una segunda temporada de Sonic Prime y mucho más además en este año lo que sí está confirmado es la película Sonic 3 que se especula para el mes de diciembre y es que hablar de Sonic es retroceder a los de la infancia y hoy nos sorprende mucho poder volver a verlo a este erizo rápido ya mejor rediseñado y moderno listo para coactivar los corazones de las nuevas generaciones y así poder trascender en mucho tiempo y no quedarse en el olvido una que aplicó esta misma estrategia fue de Super Mario Bros que hasta ahora piensa en seguir lanzando más género de transmedia como fue su reciente juego Super Mario Bros Wonder esperemos que este rumor se vuelva realidad porque yo sé y estoy muy seguro que ya te dejé con las ganas de poder disfrutar de este juego de Sonic en el modo de Battle Royale Fall Guys a ese estilo lo tenemos Sonic es que Sonic se mete por todos lados tú lo quieres ver en Lego ahí está nuevas películas también lo tienes porque probablemente para este año vamos a tener parece en diciembre la tercera parte veremos de nuevo Jim Carrey tendremos una nueva presentación de Sonic no ya no porque ya quedó sí o sí el erizo azul como lo conocemos en live action finalmente quedó bien luego de que claro mucha gente odió el primer modelo y decidieron volver a traerlo más al estilo que todos queríamos ver y sí este juego a través de la aplicación móvil podría estar pero así como este también hay otros juegos te cuento sí otros juegos que debes tener en tu celular porque claro hace unos añitos atrás nuestro celular servía para llamar mensaje de texto y se acabó ahora no hacemos tantas cosas y una de ellas es unos cuantos jueguitos a veces nos metemos ahí un ratito nomás no te voy a decir del mundo por favor pero sobre todo vas a tener nuevos juegos divertidos así que aquí en ser spoilers vamos a contarte esos tres juegos que todo gamer debe tener en su celular la industria de los videojuegos móviles experimenta un crecimiento constante año tras año la oferta de Google Play se expande continuamente con entregas cada vez más sofisticadas tanto en términos de calidad gráfica como en la disponibilidad de juegos en general se encuentran disponibles juegos de diversos géneros para satisfacer al público de todas las edades incluso hay opciones de juegos sin conexión permitiendo disfrutar la diversión sin depender de la conexión de datos hoy en nuestro bloque gamer te recopilamos tres juegos para tu móvil de este 2024 estas propuestas han sido recientemente lanzadas pero han logrado de hacerse virales en unas cuantas semanas de su estreno empezamos con Peridoc el último lanzamiento de Niantic fusiona la esencia de Pokémon GO con la nostalgia de un Tamagotchi este juego invita a los jugadores a encargarse del cuidado de una criatura virtual similar a un Tamagotchi pero con una interesante vuelta de tuerca promueve la actividad física al estilo de Pokémon GO los usuarios pueden ver el proceso y crecimiento de su criatura a medida que realizan ejercicio físico ya sea caminando corriendo o realizando otras actividades deportivas además el juego incorpora elementos de realidad aumentada permitiendo a los usuarios interactuar con sus criaturas en el mundo real lo que añade una capa adicional en inmersión y diversión lo grande de su juego es Diablo Inmortal y se ha convertido en un tema de debate entre los aficionados para muchos su lanzamiento es una bendición inesperada mientras para otros lo critican por su modelo free to play considerándolo una casi traición al espíritu original de la serie sin embargo es indiscutible que la versión de un móvil de Diablo ha sido ejecutada con notable destreza este juego no solamente destaca por su alta calidad sino que también se perfila como un fuerte contendiente para hacer el RPG del año para cerrar la nota gamer te traemos a Yu-Gi-Oh Master Duel este juego de cartas para dispositivos móviles destinado a los apasionados de Yu-Gi-Oh se ha convertido en un emocionante escenario donde lo primordial es la estrategia el coleccionismo y la intensidad en los enfrentamientos al sumergirte en este universo te encontrarás inmerso en una experiencia que va más allá de un simple coleccionista de cartas con la posibilidad de competir en línea contra del viste de todo el mundo el juego fomenta la competencia y la camaradería la estrategia juega un papel fundamental ya que la selección cuidadosa de cartas y la ejecución de tácticas astutas son cruciales para alcanzar la victoria además la función de coleccionismo permite a los jugadores construir y mejorar sus mazos a medida que adquieren nuevas cartas a lo largo de su trayectoria en el juego ya lo sabes ahora desde tu dispositivo móvil puedes jugar de donde estés ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Ah? Yu-Gi-Oh ¿Ya lo tienes? Oye ¿Se acuerdan? Así con tu cartita la pensabas y pum empezabas a jugar pues ahora lo puedes tener a través de tu celular así que si no tienes uno de estos tres y te consideras un verdadero gamer ya pues ahorita mismo descárgala por favor ¿Qué haces? ¿Estás mirando? Ya está bien después del programa Vamos a continuar con Marta Is Dead Oh por Dios Sí Este videojuego realmente que es espectacular y ha generado polémica en tanto consolas y computadoras porque tiene escenas realmente muy pero muy sangrientas tanto así que han tenido que censurar fragmentos así que todo el mundo se está preguntando si esta película que promete realmente va a ser así de sangrienta más o menos creo ¿Sí Julia? Marta no está aquí ¿Puedo escuchar una historia de la mujer blanca de nuevo? Pero siempre encuentras esa historia escurrada 2024 2024 ha comenzado con varias películas de terror que no debemos perder de vista y ahora ha aparecido una más que honestamente puede entrar al ojo de la tormenta Se trata de una película del popular juego de terror Marta Is Dead el controvertido videojuego desarrollado por Ilkia que llegó a computadoras y consolas en febrero del 2022 La historia del juego se sitúa en Italia precisamente en el año 1994 momento en el que en mitad del conflicto bélico una joven acaba de perder a su hermana cuyo nombre es Marta A partir de ese trágico suceso comienzan a suceder momentos paranormales alrededor del hogar de la familia Marta Is Dead es un oscuro e incómodo thriller psicológico en primera persona que desdibuja los límites entre la realidad la superstición y la tragedia de la guerra hasta aquí no hay muchos más datos al respecto únicamente promete ser tan aterradora y gráficamente perturbador en el videojuego por lo tanto los amantes del terror y de las escenas grotescas están de eurabuena como te hemos comentado el desarrollo de la película ya está teniendo lugar aunque por supuesto no hay una fecha de lanzamiento clara que te podamos ofrecer por lo tanto tendrás que estar muy atento a toda la información que pueda venir en un futuro aquí un dato que te interesaría saber de su fecha de lanzamiento Marta Is Dead tuvo que lidiar con la censura debido a varias secciones en la que se mostraban escenas realmente perturbadoras esta película es una de las muchas adaptaciones cinematográficas de videojuegos que se están desarrollando actualmente próximamente también podemos ver otras adaptaciones muy esperados en el mundo gamer algunas de estas son Deep Stranding The Legend of Zelda y Minecraft ya me asusté ya me asusté ya me asusté Dios mío estaba así estaba que mirada pero así con medio ojo media pestaña así como cuando estás en el cine y dices sí sí veo pero de pronto estás así mirando sí igualito yo estaba mirando qué miedo señores sí pues en las consolas le ha ido súper bien a este juego tan bien que ahora lo van a traer al cine te hará más miedo tú te traes a verlo en el cine así comiendo tu cancha vamos a ver si lo logras pero sí va a ir a través de los cines continuamos ahora con algo muy distinto el género totalmente distinto de videojuegos porque hablamos de Mario claro que sí está trayendo nuevos juegos y relanzando juegos a través de Nintendo Switch si eres fanático de Mario Bros presta mucha atención porque este año se lanzarán y relanzarán juegos de esta divertida franquicia solo para consolas Nintendo Switch Mario vs. Donkey Kong regresa en un remake de la primera versión lanzada en el 2004 Mario deberá recuperar los mini Marios que Donkey Kong ha robado no sin antes superar los diversos y nuevos obstáculos que se han añadido más de 130 niveles de emoción esperan por ti además puedes elegir la dificultad del juego el lanzamiento está previsto para el 16 de febrero otro personaje de Mario que también tendrá su videojuego es la princesa Peach esta vez en Prince Peach Showtime donde tendrá que salvar el teatro esplendor luego de que la malvada Grave y la compañía Malahuba se adueñarán de este acompaña a Peach a salvar el show ¿de qué manera? haciendo que la princesa interprete diferentes roles en el que tendrá habilidades para superar cada nivel por ejemplo puede ser detective chef o maestra kung fu este divertidísimo juego lo disfrutarás a partir del 22 de marzo luego de ser lanzado en el 2013 para Nintendo 3DS regresa remasterizado Luigi's Mansion 2 juego donde el hermano menor de Mario estará en lugares encantados del valle sombrío donde los fantasmas se volvieron malvados luego de que la luna oscura repentinamente se haya fragmentado y caído por lo que Luigi deberá restaurar la luna pero para lograrlo tendrá que superar los diversos obstáculos que aparezcan aún así contará con herramientas como el succionaente 5000 para aspirar fantasmas y expulsar aire mientras explora cada rincón de los lugares que va si bien todavía no se anunció la fecha de lanzamiento se dice que podría salir a mitad de año otro remake que también estará es Paper Mario la puerta milenaria en el que nuestro protagonista deberá reunir los 7 cristales estelares para abrir la gran puerta y encontrar un gran tesoro cabe recordar que se lanzó originalmente en el año 2004 para Gamecube pero ahora regresa en Switch con gráficos mejorados este juego tampoco tiene una fecha de lanzamiento definida pero no te preocupes porque tan pronto nos enteremos te lo contamos estas son las sorpresas que nos trae Nintendo para Mario este año ¿usted ya está listo para revivir esos clásicos o jugar lo nuevo de esta franquicia? llega llega a mi me encanta Mario la verdad que es un clásico de clásicos y de todas maneras has jugado no una, dos, tres cincuenta mil de sus versiones porque Mario es lo máximo así que lo tenemos así señores y vamos a tener más novedades de Mario a través del siguiente segmento cerramos Portal Gamer pero seguimos con Mario a través de Universo Geek aquí estamos aquí estamos Universo Geek tenemos toda la movida señores y si Mario vamos a hablar un poquito de esto porque el creador de Mario se inspiró en nada más y nada menos que una sopa para hacer al villano que todos conocemos de la princesa Peach y de Mario una sopa la creación de un personaje implica más que definir una apariencia también abarca defectos habilidades entre otras cosas en ocasiones encontrar el nombre adecuado puede ser todo un gran desafío como lo sucedido a Shinguru Majitomo al nombrar al villano de Super Mario Bros su inspiración llegó de manera inesperada en un restaurante mientras comía una sopa este platillo fue asociado al rey dragón con lanzar fuego por la boca después de comer algo picante como el Gupap coreano similar al ramen japonés con eso nos queda claro que la inspiración puede llegar en el lugar menos pensado una curiosidad adicional es que al traducir el plato al japonés este lleva el nombre de Kupa la conexión entre este término y el juego fue tan agradable para Miyatomo que decidió bautizar al secuestrador de la princesa Peach como Daimo Kupa sin embargo esta peculiar idea solo aplica el nombre original en Japón por otro lado en la década de los 90's Ninden toptó por renombrar a varios super personajes para la audiencia occidental transformando el nombre del amigable pero no con Kupa en Bowser así como este personaje inspirado en una sopa existe un sinfín de otros que tienen nombre de platillos algo totalmente particular así que si por ahí pensabas de dónde de dónde apareció Hielo Máximo a cómo se le ocurrió semejante nombre sí pues una sopa puede ser tu inspiración así que cuando estés buscando un nombre para tu perrito para tu hijo o para tu negocio tal vez en una sopa en un platito estará ese nombre que realmente necesitas y que hoy en día todos pero todos conocemos algo más que todos conocemos que es Dragon Ball sí Dragon Ball está llegando ya ahorita no más la nueva serie anime de Dragon Ball que todos pero todos quieren ver porque se habla de esto de hace bastante tiempo finalmente está llegando cuándo cómo por qué cuéntame más exactamente de qué serie aquí cero spoilers te lo va a contar a través de la nota para todos los fans de Goku y sus compañeros de aventura llega muy pronto Dragon Ball Daima una de las series más esperadas de este año ha causado una gran expectación en el mundo del manga y el anime esta nueva entrega de la franquicia creada por Akira Toriyama se destaca por su enfoque innovador rememorándonos a los inicios de la serie por otro lado Akio Iyoku líder de Katsula Corporation Tokio y productor ejecutivo de Dragon Ball ha compartido detalles sobre Dragon Ball Daima en una recién entrevista aumentando la curiosidad sobre lo que esta nueva serie nos ofrecerá en la entrevista con Nikkei Iyoku reveló la intención de expandir aún más el universo de Dragon Ball de manera global esta fue una de las razones por la que se anunció Daima en la Comic Con 2023 de Nueva York además Iyoku señaló que la serie representa un desafío significativo ya que contará con un trama totalmente original para el otoño del 2024 Dragon Ball Daima presentará una aventura animada con una narrativa nunca antes vista estas palabras generan gran entusiasmo entre los aficionados pues se avecina una experiencia totalmente nueva y no una adaptación de historias previas así que los fans de Dragon Ball y cero spoiler no te desesperes que pronto todos veremos esta grandiosa creación de Akira Toriyama Dragon Ball Daima así es ya está llegando calientito no más lo tenemos próximamente para todos y si dicen que va a tener una trama así distinta interesante original bueno ya cuantos Dragon Ball hemos visto pero aún así nos sigue gustando señores y algo más que nos gusta y al mundo entero son los animes japoneses y la verdad que genera la atracción y atención de muchos pero muchos artistas y uno de estos casos es de Jinzel vamos a ver un poco más sobre este artista en la siguiente nota no es un secreto que los animes japoneses son famosos a nivel mundial esta popularidad genera la atención de artistas internacionales a tal punto de que llegan a dedicarse a este arte tal es el caso de Jinzel el peruano o peruana quien trabaja en nada menos que en Jujutsu Kaisen si bien prefiere mantener su identidad en reserva sabemos que los buenos trabajos que hace son sorprendentes y más sorprendente aún es que lo que sabe lo aprendió de forma autodidacta pero ¿cómo llegó tan lejos? según contó en entrevista a un medio desde el colegio solía dibujar y recibía buenos comentarios por lo que hacía aunque le interesaba más la música subía sus dibujos a redes sociales donde empezó a recibir pedidos incluso desde Francia Estados Unidos y China pero tras la pandemia y por el tiempo libre que tenía se dedicó a aprender más sobre animación pese a que no tenía recursos para pagarse una carrera se las ingenió leyendo libros y viendo tutoriales la gran oportunidad llegaría en abril del 2022 cuando a través de Instagram recibiría la propuesta de una agencia japonesa para enviar unos trabajos y así no parar hasta llegar al famoso anime aunque reconoce que todavía hay mucho para aprender Jinzel es un claro ejemplo de que cuando hacemos las cosas con pasión y perseverancia podemos llegar a lugares increíbles Jinzel así trabaja en todo este anime Jujutsu Kense miren a qué tipo de anime señores y esto es producto peruano como debe ser y así acabamos nos vamos moviendo a través de nuestro set porque se nos acabó sí ya se nos acabó es que una hora con todo el material que tenemos para ustedes todo el contenido de verdad que se nos pasa así volando pero no te preocupes porque el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde volvemos Stephanie Cedrón este pechito que te está mirando en estos momentos regresa para que el próximo sábado tengamos mucho más que comentarte ya sabes que tenemos Universo Geek tenemos Portal Gamer también los estrellos de la cartelera y el streaming te están esperando y sobre todo enfoque digital con toda la tecnología también está para ti aquí en Cero Spoiler así que ni modo chau nos despedimos hasta la próxima semana aquí estamos en Cero Spoiler Chau Estás viendo VES TV Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web diseñada para brindarles una experiencia más completa navega elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo ¿Tienes preguntas? estamos aquí para ayudarte conéctate con nuestros asesores resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel VES Cable es tu conexión con el entretenimiento de calidad visita www.vescableperu.com.p VES Cable para todos No te pierdas cero spoilers de 2 a 3 de la tarde todos los sábados aquí por VES TV tu canal lo mejor en jeans que están marcando la moda y siendo tendencia en el Perú y todo el mundo son Roofer y Excelent Jeans drin rasgados focalizados clásicos y pitillos pídelo en tu distribuidor más cercano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!